Muy buenas noches, mi nombre es Laura Rocío de Llovenites, perteneciente al programa de licenciatura en lenguas extranjeras. En este momento vamos a desarrollar las preguntas sugeridas para la actividad final en el curso de Fundamentos de la Investigación. La primera pregunta es, ¿por qué el tema elegido desde la segunda actividad es una temática que se debe abordar? El tema abordado desde la segunda actividad demuestra una urgente necesidad que surge a nivel global y que compete a cada uno de los seres humanos, que es detener el calentamiento global. Para entender la situación debemos primero reflexionar acerca del por qué se produce el calentamiento global, y es allí donde encontramos el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía en el mundo. La principal causa de generación de gases con efecto invernadero, quienes son los encargados de regular la temperatura en la tierra, pero cuando estos aumentan debido a actividades como quema de combustibles fósiles, o la deforestación, o para actividades industriales. Por otro lado hablamos de lo que ocurre en Colombia. Encontramos datos como que en Colombia el recurso primario para la generación de energía eléctrica es el hidráulico, el cual presenta participaciones que oscilan entre el 66% para el año 2015 y el 85% para el año 2008 de la demanda al país. El recurso hídrico es fundamental para el desarrollo socioeconómico, pues cuando escasea por presencia de fenómenos como el del niño, los precios del mercado de energía suben, porque se debe suplir la energía hidráulica con fuentes primarias más costosas. En el caso de Colombia tenemos las plantas termoeléctricas. En 2011 la Agencia Internacional de la Energía afirmó que el desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas, inagotables, supondrá un enorme beneficio a largo plazo. Ahora debo mencionar el abandono al cual se ha visto sometido la adopción de energías renovables en Colombia y encontramos datos como en el artículo entregado por Rodríguez Murcia Humberto. La segunda cuestión que surge dentro de la actividad final es la relación entre el tema anteriormente abordado y la pregunta de la investigación formulada en la fase 4. El tema general que he trabajado en la actividad 2 es la implementación de energías renovables y de acuerdo con la pregunta formulada en la actividad 4, que es cómo y por qué se genera el retroceso de la implementación de la energía solar en Colombia desde la época en que llega al país, sabiendo la necesidad de adopción de las energías renovables a nivel mundial. Podemos encontrar relación en que en Colombia hace aproximadamente 35 años se intentó adoptar el uso de la energía solar como opción de energía renovable que vendría a apoyar el arduo trabajo que se está haciendo a nivel mundial para minimizar los efectos de la contaminación a causa de los gases producidos por el uso excesivo de combustibles fósiles. La pregunta es clara cuando mencionamos cómo y por qué. Se puede notar que dentro de la lectura el tema abordado muestra datos y hechos específicos que nos permiten llegar a una conclusión. El tercer enunciado o cuestión que surge dentro de la actividad final es enunciar de manera breve un resumen de los artículos revisados para la realización de la fase 2. En el primer artículo encontramos datos acerca de cómo llegó la energía solar a Colombia y de cómo se fue quedando en el olvido a causa de la falta de apoyo por parte de diferentes entidades quienes deben estar en la obligación de implementarlas en los diferentes sectores del país, como es el uso doméstico, el uso industrial y el uso agrícola. Nos enseña el primer apoyo que surge por parte del Banco Central Hipotecario, quien quiso apoyar la idea implementando calentadores en una serie de urbanizaciones en Medellín y Bogotá, pero con el paso de los años la llegada del gas natural desplazó por completo esta innovadora idea. Cabe anotar que el uso de los sistemas de generación de electricidad con energía solar siempre han tenido un punto de referencia amplio, como es el sector rural, donde en esta época, en los 80, se quiso darle un gran impulso, pero pues como lo podemos ver hasta hoy se ha quedado en el olvido. Estos datos fueron planteados por Humberto Rodríguez Murcia. Muchas gracias.